¿Cómo mostrar el reloj analógico en iPhone y ajustarlo? Si quieres mostrar un reloj analógico en tu iPhone, es muy sencillo, te lo he explicado de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve, que me dejases un me gusta. Mira, si quieres poner un reloj analógico, lo que tienes que hacer, imagínate que por ejemplo lo quieres poner aquí, ¿vale? Tienes que quedar pulsado una aplicación, cualquiera, la queda pulsada y la mantienes pulsada. Ahora, como puedes ver, aquí arriba a la izquierda te aparece el símbolo del más, le vas a dar y aquí tienes un reloj analógico. Simplemente le vas a dar, si vas deslizando hacia los lados, puedes elegir el distinto modelo que te guste a ti. Por ejemplo, le voy a poner este mismo, porque sí, porque yo no voy a poner distintas horas, voy a poner este y le daríamos aquí abajo, añadir widget. Como puedes ver, si le damos OK, ya estaría el reloj analógico, ¿vale? Que por cualquier cosa, quieres cambiarla ahora, porque por ejemplo, ahora mismo pone que son las 8 y ahora mismo no son las 8 en realidad, son las 4. Lo quedas pulsado, le tienes que dar a editar widget y aquí eliges la ciudad donde tú estás, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner Madrid. Como no es la ciudad donde tú estás, en realidad es por la que se va a regir la hora, ¿vale? Como puedes ver, ahora ya sí, pone que son las 4 y 7, pone y así sería. Si por cualquier cosa lo quieres mover hacia un lado o hacia otro, es muy sencillo, como una aplicación, ¿vale? Imagínate que lo quieres poner aquí con los widgets. Un segundo. Aquí. Le darías OK y ya está. Y ahora ya cada vez que tú entres en tu iPhone, simplemente si lo quieres ver por ahí. Bueno, ya esto es cuestión de gusto. Y así sería. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!